sobrinas y sobrinos ya te vieron cambiamos de escenario porque ya el sol no estaba dando durísimo allí y aquí en san francisco el sol como quedaba más duro es ya ustedes saben que como es entonces ahora estamos aquí más fresco y seguimos con mi hermano carlito 357 entonces usted mudaste para persilvania carlito que tuve que vaya porque tú me entiendes ya no aguantaba la presión de los disparos tú me entiendes y para tranquilizarme pero para ya fue una vida más en eso sobre todo el mundo en persilvania pero ven acá en persilvania en persilvania el más sicario que en nueva york si dominicano coge para allá porque antes contamos nosotros fue en los noventa y pico persilvania no era de nada eso era antes ya no ya una nueva tecnología que hay que dominicano consigue 10 pesos compre una casa para allá entonces que hiciste en persilvania no me puse ahí con con una gente que yo conocía tú me entiendes volviste otra vez con la gente y los colombianos los colombianos te querían tanto no ellos me soltaron porque ellos viven la realidad tú me entiendes de que yo no voy a engañar ellos sí pasó un fracaso pero a ellos ven el fracaso mío y vi en los vídeos dijeron este hombre serio ellos fueron como ocho veces a la prisión a visitarme sí y me llevaban los míos y mi comida y todas mis cosas porque vieron que yo era un hombre serio que soy serio todavía gracias a dios entonces en persilvania cómo te fue no comencé a trabajar y tú me entiendes en un de esos de 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 aceite en y falsificado comencé a bregar y tú me entiendes hasta que un me buscó una vuelta pero eso otra vez no amarrado cuánto te dieron ahí no duré como un año de ahí mandaba yo ya para atlanta yo ya para yo ya me mandaron en un avión o vaya y entonces se deportaron y contaron el machete tuyo entonces el colín con todo encontraron entonces en yo ya me montan en un avión para para miami en miami duré como 20 días y me montaron un avión para acá yo quiero que mis sobrinas y mis sobrinos sepan algo ese hombre es tan duro que todo el tiempo le tenía mi respeto por eso una vez yo sé que usted recuerda nosotros nos metimos un tiroteo con uno negro no estaban esperando en el bloque eran como 60 gente para cuando fuimos para llamar recuerdo yo y te voy a decir algo que yo nunca te lo había dicho te lo toda refrescando ahora era un tiene un tiroteo que usted no sabe por dónde venían tiros porque mientras más tiros tirábamos más gente de ellos salían y tiraban tiros entonces yo estaba en una situación que lo voy a decir sincero yo lo miraba a él para ver si él se iba a mandar tú sabes porque yo estaba esperando que él se que tú te mandara para yo mandarme porque tú sabes el orgullo mío de que digan que yo te dejé solo y yo te decía dije tocayo para adelante métase ahí abajo nos metimos abajo y todo tú allá y tirando se me acabaron los tiros ya yo tengo un preteto me acabaron la bala y le digo tocayo no tengo bala dice por darse ahí me tiro otro país otro país y otro país entonces ya al final yo lo que estoy esperando es que tú te mande para porque eran demasiado la suerte que yo sé que nosotros nos mataron ahí porque después llegaron los muchachos porque fue que nosotros nos adelantamos es que déjame decirte en una balacera ningún hombre dominicano como somos nosotros podemos correr tenemos que pelear a tal último momento como yo a mí me atacan por ahí yo ando desarmado tú me digas no tengo nada pero si me atacan por ahí y usted está en el lugar de los hechos yo a usted lo voy a ir solo pero tú te diste cuenta de algo que aunque nosotros estábamos en el mundo que estábamos dios nos cuidaba a nosotros porque nosotros tiraban tiros hasta por los rufos de los rufos de todos lados y nosotros salimos sin un tiro en sí gracias a dios para que tú veas si tú siempre decías que a ti te apretaba la vida no es que me apretó siempre creía y no creía el que te hablaba de dios a ti tú le daba un no no es que me apretó la vida tú sabes por qué porque yo he sufrido mucho en esta vida viejo tú me entiendes y voy a seguir sufriendo porque a mí me gusta la cosa ver derecho yo no hago cosas malas pero si usted tiene un problema aquí ahora mismo o en cualquier lado y yo estoy ahí yo no voy a correr yo voy a estar contigo venga acá tú no hacías cosas malas pero nosotros cobraban es que es una cosa diferente es cobrar y es diferente a matar es lo mismo porque cuando la gente a veces no salían con medios de que tenía uno que hacer entonces si tú me dices a mí hay 10 millones 5 batís 5 a mi vete a cobrarlo yo voy a cobrarlo y si hay que alguna vez en esos cobros había que se pasaba la vaina mal tú sabes que salían las cosas malas no que se fueron en banda estábamos haciendo algo malo no estábamos erróneamente estábamos mal está bien estamos mal pero el dinero haciendo la cosa tú sabes que nada de eso porque la asociación mía contigo no duró mucho porque en esos mismos meses caí yo preso supiste y después caí de tú está bien que la asociación de nosotros se convirtió en hermano porque tú y yo nos convirtimos como super hermano porque la gente se confundían contigo y conmigo porque mucha gente me confundían a ti contigo y tú que creían que era yo porque los dos nos llevamos carlito entonces era un conflicto la gente cuando veían a ti a mí junto era un lío pero yo sé que era por ti porque a mí no me tenían tanto miedo como a ti tanto terror a ti tú sabes que siempre yo he sido más pacífico pacífico tú me enseñaste a mí tú me entiendes el maestro fue usted cómo va a ser el más viejo no es que ya tú tenías fama no es que la fama la consigue tú con un respeto como usted la consiguió en las prisiones en el estado de Nueva York en Gran Con en todos lados usted consiguió respeto con todo el mundo que cuando usted pasaba hacían así la gente se agachaban entonces si no veían a usted a mí junto qué iban a hacer ellos papá a la cama y entonces no cuando nos veían a ti a mí era un problemita sí era una vainita como que le daba a la gente y qué buscan estos dos a quién van a cobrar porque tú a veces tú a veces tú tenías que ir a cobrar algo y me llevaba a mí para que yo me buscara los míos también y yo te voy a decir yo cuando me encantaba ir a cobrar contigo es que nosotros traemos los cuartos para atrás ah pero que se la ética viejo tú no vas a salir a cobrar y ver qué vacío tienes que buscar el efectivo donde más nada buscarlo para traerlo para atrás porque tú no veas a tu casa sin ningún peso ¿sabes que no? no entonces pero eso es lo que yo te estoy diciendo eso es una vida que nosotros llevábamos que no era una vida productiva porque nosotros yo sé que porque tú igual que la forma la forma por la cual tú y yo no llevábamos mucho es porque a ti te gustaba ayudar dominicano yo también tú sabes que yo no era yo no era una persona mala con los dominicanos tú sabes que yo con todos los dominicanos bregaba incluso tú sabes que hubieron situaciones con paisanos y yo decía si no fuera dominicano yo lo matara como 10 veces lo revivo otra vez para volver a matarlo otra vez pero porque tú sabes que había muchos dominicanos malos tú sabes de eso porque tú sí que si eran malos tú sí que no los perdonabas para que te maten a ti que vaya para otro lado entonces eh eh Tocayo ¿qué pasó cuando te traen a ti esa transacción de allá de deportado para acá? bueno llegate aquí a San Francisco no eh eh la ruta mía fue de Miami a Haití en Haití desmontaron 80 haitianos eh ya cuando el avión arrancó en Haití fuimos rumbo a las Américas cuando llegamos a las Américas había una guagua como blaguísima y nos montaron a todos en el posaje ya somos libres llegamos a Jaina ahí nos esperan con tambora arroz bichuelas carne comida americana yo me como un chin porque estoy asustado de tantos años sin venir a este país y miro a la gente más grande que yo cosas que son chiquiningos ellos va me como la comida me bate una foto y yo permiso de su mujer policía y búsqueme ahí así me están llevando sí señor no se va a fichar y yo gracias salgo para la calle veo a mi hijo que viene corriendo por encima de mi que lo dejé aquí de un año corriendo y mi hermano papi vea yo lloré viejo que tú lloraste yo lloré a ver mi hijo 31 años sin verlo hay por de verdad que tú tienes sentimientos lloré tú me entiendes porque tú sabes que todo el mundo decía que tú no tenías sentimientos sentimientos yo no tengo sentimientos porque hay gente que me quita la vida porque a mí me apeta la vida y si tú vienes para el mídico con un con un fralá de que tú eres fulano yo te respeto y me quedo manso pero si yo puedo actuar yo voy a actuar de la forma mía tú me entiendes y cuando yo viví hijo la lágrima no se me pararon viejo y tú siempre hablabas de tu hijo en la prisión tú siempre tenías yo creo tú tenías un cosita del hijo tuyo cómo fue ese imagínate viejo pero gracias a Dios tú me recibí bien mis hijos mis hermanos y todo el mundo tú me entiendes me recibí bien tú me entiendes y son cosas que pasan en la vida pero mis hijos son los primeros ¿cuántos hijos tienes? yo tengo tres tres una hembra y dos varones entonces viniste aquí trasladarte para acá para tu pueblo llegué aquí la mujer con su casa ahí la casa me recibió bien tú me entiendes estamos juntos todavía gracias a Dios tú me entiendes pero han pasado muchas cositas en la vida tú me entiendes que yo no quiero llegar a un término de lo mío porque yo sé quién soy yo yo con nadie me meto lo mío ahora mismo es que tengo una fe en Dios que gracias a Dios estoy vivo gracias a Dios estoy vivo porque como dice el hombre mira ese hombre fue un tubo metido por ahí y me sacaron un pedazo de ahí con un tubo pero yo creo en Dios tengo fe en Dios el único que me ha salvado me ha sido Dios porque el dinero no compra mi salud ni libertad y Dios me dio mi salud y mi libertad y que tú llegaste aquí conseguiste trabajo todo llegué aquí y fui a Don Luis Valla el dueño de Telenor un hombre que tiene poder es un ingeniero que tiene poder me dice me ve tan comienza a los seis meses no a los cuatro meses me dio trabajo yo soy la seguridad de él una baja seguridad con él tremenda seguridad él sabe la seguridad que él tiene él me conoce a mí desde el 79 pero él sabe entonces la seguridad que él tiene y eso me tiene un respeto para mí lo valla en este país y la mujer de lo valla de todo el mundo que todo el mundo me quiere porque yo me voy a querer todo el tiempo me voy a querer mi mamá es loca contigo ¿por qué? porque tu mamá te voy a llevar un paquete conmigo yo estoy bien hasta te digo a visitar fue a visitarme el cigarrato ¿qué tú me necesitas dinero? yo tengo dinero ahí en la comisaria que no se me va a acabar nunca yo lo que me cuenta porque tú has cambiado mucho tú eras fuerte tú yo tenía cuadritos por todos lados la bandera que tú tienes ahí déjame ver cuántos tiros que te andaban déjame ver cuántos tiros que abrieron aquí mira ve para acá ve mira cómo están ahí yo metido aquí que parecen piedrita ve ve ahí parecen piedrita piedrita yo por ahí por ahí a ti te hicieron un guayo que no gracias a Dios que estoy vivo viejo gracias a Dios que estoy vivo oye el que tiene fe en Dios tú lo sabes bien a mí me dieron para quitarme de medio pero como hay un Dios en el cielo que sabe como tú no la hace tú no la paga yo no hice nada y tú te defendías Dios era que te cuidaba porque yo sé porque a mí me cuentan cosas que yo vi con mis propios ojos tirándote tiro tú en el piso dando vueltas y de todo y no te da bandido como un sapo ¿qué es lo que el hombre tiene? no, papá Dios no, y tú no crees en Dios antes tú lo sabes que tú no crees en Dios sí, está bien pero Dios puso un ejemplo tú sabes que la Biblia la cogían para fumar marihuana sí toda la Biblia entera nos fumamos un día las cosas enteras se quedan vacías la Biblia y Dios cuidando a uno y uno no sabía eso por eso es que yo le estoy tratando este programa mío se trata que esa juventud que está ahí afuera que se creen que son el final y que mata gente pero ellos no saben lo que hay en la prisión ellos no saben lo que se sufre en la prisión ellos no saben la humillación y lo desespero que era estar preso antes porque las prisiones cambiaron ahora las prisiones no están como cuando nosotros estábamos presos por eso tú dices que vamos para allá de visita yo creo que nosotros vamos de visita y no salimos más nunca bien pero es como es que nosotros vamos tú me entiendes a buscar a concientizar a los dominicanos de nuestro país está bien a concientizarlo en la prisión en cualquier lado ok imagínate tú en la prisión y que nos salgan como 20 de sangre o lo que sea pero ¿qué tenemos que hacer? ¿concientizar? ¿son muñecos? no porque yo sé que por lo menos 10 salen con mil partidos ellos van a llevar los de ellos pero ellos no ellos de 10 de 15 de 20 de 30 vea Carlito vea perdón que te rompa usted pueden salir un pila de gente por ahí con de todo con un músico con de todo yo voy para encima de ellos que me maten porque yo voy a mi viejo entonces no podemos tener esa creencia de que ellos vienen para encima de nosotros es nosotros para ellos pero eso nomás pero que mira los tiempos han cambiado tanto que ahora en las calles de Nueva York los dominicanos están matando a dominicanos y son los mismos representan los mismos dame un segundo ahí dame un segundo ¿sabe por qué los dominicanos ahora mismo están matando dominicanos con dominicanos? ¿por qué? porque el escudo de nosotros este ve ellos tienen como ganga esto no es una ganga esto no es una ganga esto es un símbolo de nosotros los patriotas dominicanos que lo llevamos aquí pero chamaquitos de 15 20 años con esto como una ganga le quitan un teléfono a la gente o elébolo lo que sea entonces eso no es un símbolo patriotas ese es un símbolo bandoledísimo como dicen aquí yo nunca he robado a un dominicano y darle que 10 pesos con mi escudo y cualquiera se confunde contigo se puede confundir caminando ahí en tu motor y lo que sea y ellos no saben el bobo lo que pueden buscar manso en la calle tranquilo es que tú es que tú no puedes saber la gente de quién tú eres que vengan ellos de ti y tú vas donde ellos yo salgo por ahora mismo el caballero no me conoce a mí lo conocí hoy y para mí es una persona buena y cualquier yo arranco por ahí y vengo como Rambo para atrás muerto la risa no porque así como ustedes ven ese hombre ahí sobrino y sobrina ese es de la gente que ustedes decían en la calle que desayunan gente y cenan con gente porque cosas que yo vi de ti fueron poca gente que yo la vi y el único tipo que yo me sentía contento cuando yo tenía que hacer un trabajo y estaba ahí era contigo con Colin ¿sabes que Colin? es el final del mundo igual que yo contigo estaba seguro cuando salga contigo íbamos a decir vamos allí alguna bicicleta digo ¿eso viene para atrás? no claro viene porque a buscar lo que vamos pero ve Colin la veo nosotros ese es un sicario del mundo no ese tipo un sicario un sicario un sicario primo ese es ahí de Higüey y Montana ¿dónde? ven acá viejo pero la cuestión era eso cuando yo tenía que hacer un trabajo y me pedían a mí un par de yo contigo con Colin yo me iba hasta con Emma que vinieran el ingenio entero que venga porque yo sabía que yo estaba bien cuidado yo sabía que yo estaba bien yo sabía que mi espalda estaba tranquila en paz y porque Colin y yo fuimos co-defender tú sabes nosotros caímos el primer caso mío fue con él Iván y todo pero la cuestión es que las cosas cambian las cosas cambian la razón de que antes nosotros moríamos por defender a nuestra patria ahora es al revés ahora cualquier chamaco que dice que es patriota matando a tu patriota porque como tú me puedes decir a mí que tú te puedes sentir orgulloso de que tú representas esta bandera y te has pintado por aquí y que yo soy y tú estás matando a dominicanos eso es una cosa que yo no la puedo entender por eso es que mi programa se trata de enseñarle la otra cara de la moneda a la gente a esa juventud que son los que me importan a mí tú me entiendes porque la juventud son el progreso del país la juventud es lo que va a determinar cuál es el cambio tú y yo mañana nos vamos hasta aquí tú te recuerdas que cuando nosotros salíamos a hacer algún trabajo nosotros no sabíamos si yo no me veía para atrás y nos dábamos la mano igualito dime hermanito nos vemos ya tú sabes cuídate pero si vamos juntos la gente que no veía nos decía pero ven acá si ellos van juntos como que te cuides porque nosotros sabíamos que es un problema que no se sabe si tú vas a volver para la casa uno sabe que salió pero no sabe si va a regresar y tú sabes que muchos no regresaron muchos pilas pero muchos que no regresaron entonces la intensidad de que yo digo es que si usted se siente ser dominicano usted tiene que buscar lo mejor para su país pero yo no entiendo por qué nosotros ahora somos tan envidiosos del uno al otro antes se sentía antes se sentía porque tú sabes vamos a hablar claro cuando se hablaba de una gente de San Francisco y Macorí todo el mundo era un capo hay gente que no era de San Francisco y Macorí y decían no yo soy de Macorí sano para que le tuvieran miedo es que tú decís soy de San Francisco y Macorí para que te cojas miedo es una tecnología que usan muy perdón el respeto a todo el mundo nosotros dominicanos yo soy Macorí sano y yo y yo soy la gente que llevo mi patria cien por cien yo no salgo por ahí ni a quitarle un teléfono a un tipo ni a quitarle 10 pesos a ese caballero que está ahí ¿por qué? porque tengo una tecnología que Dios me ha dado una sabiduría de yo trabajar para yo mantenerme no quitarlo de nadie ahora si me lo vienen a quitarme ya la cosa cambia porque va va a ser otra moneda que se va a voltear para otro lado que ellos no la quieren ver tú ves como yo no me estoy solo yo no monto nadie ahí solo y yo no voy a decir que soy guapo ¿tú me entiendes? pero sí aprendí dentro de mí pero vamos algo que me vino a la mente ahora a mí mismo tanta gente de Macorí sano que tú ayudaste porque tú ayudaste mucho más esa gente eran poderosas esa gente andan ahí pero ¿qué pasa? que el orgullo mío de ser dominicano y de ser patriotas yo no lo busco a ellos ¿sabes por qué? porque no quiero que mañana Diancalito vino aquí a buscar 10 mil pesos no ese soy yo yo no busco a nadie si lo veo lo saludo o usted me saluda hay andan pila de gente en pila de carros y yo no los saludo y ellos saben quién soy yo porque incluso muchos de ellos tú te ganaba dinero y tú se lo daba que lo tengas sí porque yo mismo te miraba y decía apriete eres loco si ahora tuvimos que hacer un trozo de vainas para conseguir esos 100 mil dólares y ese tipo lo ha dado aquí ahora es que se hacen con una bondad de Dios porque esto es un recudo cuando nosotros llevamos que usted no sabe dónde está mañana hoy sí pero mañana no entonces hay una bondad donde esa gente que necesitan tengan dónde comer como lo hacía yo y lo hacía usted yo cogía lo que fuera toma toma y me quedaba sin nada yo hice un trabajo de 100 mil dólares toma toma y se acabaron yo me recuerdo de una vez que tú hiciste un trabajo como de 100 mil dólares y al otro día te llamé callo dime vamos yo no tengo ni un ché le digo yo lo regalé lo regalé lo mandó para Santo Domingo no a la gente que necesitaban lo que pasa era que yo tenía un nombre en Estados Unidos que no yo no podía yo no podía mandar dinero para acá porque es un nombre que está registrado en otro lado tú sabes el nombre mío entonces el verdadero nombre mío ahora sí yo puedo mandar dinero y que me y que me envíen a mí ya tú puedes mandar a mí por correo a mí que llega aseguro que sí mi hermano adiós yo tengo problemas cuando yo le enseño la cédula mía a gente en la calle para un banco o lo que sea me miran porque yo tengo una cédula como que si yo la saqué por primera vez no yo sé la cédula mía es no sé no es 56 no es una manera rarísima que yo no sé dónde la cuestión que vamos al mambo en este aspecto que te estoy diciendo yo sé que tu vida estaba en peligro tantas veces pero yo quiero que tú me cuentes para la mamá donde tú creías que tú no ibas a vivir en la calle primero y después en la prisión bueno en la calle tú me entiendes yo pensaba dentro de mí en algo que pasó en un ángulo así que como yo estaba en la calle desacatado que a mí no me importa que tú tuvieras medio millón que tuvieras tres millones yo iba a buscarlo esta es la gente que hubieran yo iba a buscar los cuartos para mentir mira el último trabajo que yo hice me busqué dos millones de pesos de dólares allá para cuatro que fue para allá para la vaina en Hong Kong ok repartimos repartimos y regalé casi medio millón de pesos a los dominicanos que necesitaban en Nueva York yo me quedé sin nada compré una cuanta cosita que necesitaba para estar preparado para la guerra porque sea que venía y a nosotros nos quedaron ahí en tribu y bronpad dos tigres en dos jipetas y nos entran a plomazo con un metreador y esto yo tenía una metreadora abajo un carro y la cogí y la suerté y vino la policía los detectives y arrancaban por ahí y ahí está el loco y se fueron y me mangaron un E48 y arriba y me laquearon pues yo estaba desarmado ya pero yo digo en situaciones donde tú estabas que tu vida en realidad en realidad tú decías yo no voy a salir de aquí no es que yo siempre estaba preparado para eso mi mentalidad tú me entiendes si tú me atacabas yo te voy a atacar a ti si me andaba desmago tú eres tiempo de Nueva York donde es el mago yo no caminaba y decía ¿qué hay ese mago? o una Thompson o una metreadora encima como tú me veías a mí porque yo sabía que me iban a morir como yo sabía que me iban a dar porque yo no estaba haciendo cosas buenas yo era juventud y no pensaba dormir a buscar dinero y en la prisión en la prisión ah pero en la prisión fue ¿hay conseguido un mago alto en la calle? no no yo sé que tú conseguís porque en la prisión tú vivías como un rey yo te estoy diciendo tú nunca te viste en un peligro digo te dieron pero en un peligro que tú crees que tú que no me viste con un peligro y me viste con el mondoco afuera no pero yo o sea que yo te estoy diciendo en una forma de que tú decía quizá que tú no ibas a salir vivo cuando te sacan ese mondongo sale por ahí agarrago ahí con un cuchillo en la mano y va a pelear con ellos pero yo o sea yo pensaba dentro de mí yo digo nunca voy a salir a prisión nunca voy a salir porque porque al mundo dan los cuchillos al mundo está peleando con los cuchillos ¿y por qué él le enseñó así a usar navajas? la navaja usted usted que andaba con una navaja aquí en la boca y así hacía y no se vea ninguna pero tú te viste bacano no enseñado por usted papá porque esto era bueno no era bueno pero enseñado por usted pero era tú te metías la navaja en la boca ¿quién te la veía? nadie yo me meto la navaja en la boca y me como ve todos los tijarrones y jambes y tú no me la ves la navaja en la boca igual tampoco a mí me metían las luces ¿tú te recuerdas cuando estaban en huelde? abre la boca y tú que tú te quedaste así dijiste espérate ahí te lo van a agarrar así me quedé yo así y me pusieron la luz adentro mirá así y yo y dice cuando terminó el policía me dice tocayo ¿y dónde tiraste la navaja? y yo ¿cómo que a dónde? mirála ahí en la boca viejo vea primo vea perdón lo último que yo hice que cuando me mandan de Clinton para Erika vea no sé si puede decir esto no sé si puede decir lo que voy a decir pero dilo más o menos yo me to yo me colo un cuchillo como así vea y lo metí en funda plástica y me lo tofí por el culo no eso es algo con los presos y cuando llegué allá encontré un enemigo mío con mi funda yo con mi funda así y se me miró así y me metí en una cera vacía y se me saqué mi cuchillo lleno de y le estoy a puñalar digo te vas maricón te vas no porque esa es la vida de la prisión la vida de la prisión es así mire yo me traigo una cadena que se la quité a un negro a un negro como así vea si más fuerte que yo y me dio tu un pa eso fue en la corte si en la corte y se la quité digo mire pendejito yo soy dominicano mother fuck pero es una cadena dura y trae con todo elante con ella como 15 mil un cadenón loco un cadenón durita la tragué loco un dispanto y para sacarme la cadena me metí en una manguera por aquí vea y el crucifijo estaba de aquí vea porque el crucifijo desde que estaba de ahí se cruzó cruzado ahí y con una banda me llenó así y cuando salió de ahí salió nuevecita y me la enganché lo ponía guime de chen que te dé la cadena y me la querían quitar si porque nosotros teníamos te recuerdas nosotros íbamos para la corte la corte ir a la corte era como ir a un a un palacio ir como a la joyería porque tú es que tuvieras cadenas anillos pero eso son cosas que era de más o menos ahora vamos a entrar a otro punto pero tengo que decirte te hiciste bueno tú fuiste uno de los heavy 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 porque tú la navaja tú hacías lo que te daba la gana con una navaja y con el cuchillo ya eso tú lo sabías porque el cuchillo tú siempre estabas en la calle andabas con tu cuchillo encima o sea que yo no me sorprendía yo siempre decía que se faja con mi hermano porque tú sabes la gente decía en la prisión que no era el hermano o sea que se faja con el hermano mío la va a llevar vea tiene que mover el cuchillo bien porque si no el loco mío lo va a desbaratar lo va a desgranar desgranado porque mucha gente me decían navaja tú tienes que tener cuidado porque la gente que tú le das pueden agarrar a tu hermano porque decían que Cacarrabia era el hermano mío también yo le decía es que a Cacarrabia quizás tú sabes porque Cacarrabia y tú son dos personas muy diferentes yo le decía pero a a Carlito 357 agarrarlo y con un cuchillo y con un cuchillo siempre tú estabas armado 24 7 tú ni 7 y yo decía déjale a ese tipo van a tener que pasarse un río fuerte pero la cosa es la vida en la prisión no vale nada nosotros pasamos hambre teniendo cuartos de todo pasamos hambre teniendo de trabajo como dicen pasamos sufrimos mucho los policías tú sabes que llevaban a uno a un buchito de agua para tapar el culo la gente por la zozobra en todos los lados eso no es una vida que muchos de esos muchachos que están ahí afuera que se creen que buscarse los cuartos y buscar eso ellos no saben lo que hay en la prisión ese es el fundamento de este programa no es que yo me requiera dar que yo sea fulano de tal yo soy una persona que tú lo puedes decir como cualquiera que me conoce a mí lo puedes decir yo respetaba yo nunca le faltaba el respeto a la gente o tú tienes alguna noción de eso no vamos al grano vamos al grano usted respetaba pero usted tenía respeto dentro de la prisión porque dentro de la prisión usted tenía respeto porque usted tenía un respeto para que lo respetaran a usted claro hay gente que tenía pero no respetaban ya que son una cosa una notificación diferente a otra gente usted tiene respeto en la prisión y siempre lo va a tener en cualquier lado que usted llegue no yo creo que ya nosotros en la prisión no nos conocemos no está bien es mejor que nos conozcan es mejor que nos conozcan porque un ejemplo vea ahora estamos usted yo aquí vea usted me entiende y somos a usted lo quiero como un hermano porque usted fue conmigo y su familia y todo el mundo y hay ahí yo no lo quiera que usted harán que vaya ahí cualquier cosita y nos juntemos por ahí con un choroto negro y los negros vengan a mi que a dar cutupla se van en banda viejo porque yo sé pelear a mi nadie me dice hay esto en las manos de Dios Dios pelea por mi si está bien Dios Dios es el que nos cuida a nosotros pero primero tenemos nosotros que cuidarnos y después Dios hace por nosotros respetar a Dios oír un mensaje de Dios darle consejo a la juventud que las prisiones no son buenas eso es lo que estoy tratando las prisiones son buenas mi hermanito mire un chamaquito para la prisión y salió un viejo de la prisión mire usted la vida entera 26 años dentro de una jaula disque de oro y nunca le un golfilla y ahí entro y entonces no viejo yo le doy gracias hoy mismo hoy mismo yo le doy gracias a Dios de verlo a usted con esa juventud tiene tenía como 30 años no veía no veía la última vez que nos vimos fue en 1994 en la caja metió los y no nos vimos porque tú estaba en un lado y yo estaba en otro lado en la caja que te van a estar mirando pilas de chamacos picantes de trinitarios durísimos de divití que son terroristas psicópatas y de todo gente buena también que nunca ha estado presos pero que tienen que necesidad de escuchar este programa para que nadie lo metan en cosas yo quiero que tú mire mire a cualquiera de esas cámaras que están ahí a esa ahí a esa que está ahí y le de un consejo no un consejo sino una sugerencia a esa juventud que te está mirando a la juventud de hoy en día tú me entiendes que tal vez no tengan una experiencia como nosotros es un consejo que le mando a todos no se lleven de la violencia que la violencia no trae nada bueno yo era violento y le hice veintipideños presos en Nueva York y mire como tú aquí un viejito no se metan en problemas den trabajo trabajen disfruten de la vida que las prisiones de Estados Unidos ni las de aquí ni las de ningún lado son cajas de oro son prisiones no pierdan su juventud dentro de las prisiones que la prisión es lo más malo del mundo que hay ahí pide usted familia madria todo el mundo todo el mundo se ve en banda menos usted se está preso amén tocayo muchísimas gracias un placer para mí que volvimos a encontrarme ya estamos en contacto ya vamos a seguir en esto ya te sabes que usted es mío y yo soy nosotros somos hermanos quien tú lo sabes que sí así que estamos activos 100% nada más tiene que irme a correr y preguntar quien es carlista de policía te van a decir mira a veces que está ahí y yo voy a tojar menos hacer cosas malas ahora a mi juventud manténgase trabajando no cojan delincuencia tocayo la delincuencia no es buena vea yo tengo aquí 59 años y nunca he pisado la puerta de un cuartel en mi país porque eso es derecho es un hombre serio de trabajo usted ve que yo que yo que yo que uno competa en la calle trabajando yo quiero ir a un banco y amarrar todo el mundo en el banco y buscarme lo fácil pero eso no es la ética mía la ética mía es trabajar para mantenerme en la calle con mi familia pero me siento orgulloso de verlo a usted a Carlito Navaja el hombre de la navaja en la boca yo no soy navaja ya soy tío Carlos el tío Carlos pero siempre la navaja van a seguir como quiera a ver eso ese es el hombre que le pusieron un apodo allá en Estados Unidos donde usted puso ejemplo con todos esos malhechores allá perdón usted boricua dominicano cubano y de todos los lados hubiera muchos cubanos buenos allá de todos los lados es bueno pero es bueno usted que tiene que mantenerse que nadie vea a usted se le daño usted va a ser siempre querido conmigo usted me dio respeto y estamos todavía más te cuenta conmigo para que sea no tú lo sabes mi hermano Carlos ya coño me siento contento de verlo a usted mi hermanito contento 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 yo también me siento contento contento tú sabes que me quiero muchísimo estamos vivos por la obra de Dios porque Dios porque nos mantuvo vivos porque si no nos mataron a la presión en la calle primero porque yo hacía los cuentos a mí me daba a veces como vergüenza decir los cuentos míos y tuyos porque la gente iba a creer que soy hablando mentira porque gente nosotros pasamos vainas que nadie lo va a creer y entonces después de la prisión los vainas que nosotros hicimos en la prisión y los líos que nosotros formamos en prisión que son películas son cosas que una gente que no lo entienda va a decir no ese tipo está hablando caballero porque mira es una cosa sencilla y crueña desde que yo hice la entrevista mía con el doctor Natra yo hice una entrevista con el doctor Natra ahora eso está de moda salir de la prisión y hablar pero hay muchísimos que han salido por ahí que lo que están hablando es caballero que nadie lo conoce a nadie porque tú sabes que el que estuvo preso desde 1990 al 2018 y no conoció a Carlitos 357 o no conoció a Carlitos Navaja o no conoció a gente que no tuvo preso no conoce a nadie no conoce a nadie no tuvo preso no tuvo preso si a mí me vengan chance de matar 20 en la prisión yo los mato por mi salud y por mi vida porque a mí nadie va a matar que me mate Dios y Dios vino a matar pues yo creo en Dios entonces yo no me enojo porque una persona salga y quiera hablar o un programa pero yo me enojo cuando comienzan a hablar mentiras porque hay muchos que están saliendo hablando mentiras incluso hay gente que han salido hablando una entrevista diciendo que la primera corona de los trinitarios ¿cuántos de los trinitarios han tenido corona? ¿cuándo? el único punto de otro es ese ¿entiendes? entonces hay personas que no saben en realidad ni lo que están diciendo o que no que los trinitarios se formaron en el 89 usted está loco usted está hablando caballar todo aquel se lo estoy diciendo porque hay unos cuantos ahora que están escuchando mi programa y cuando ellos hacen su entrevista están hablando tú sabes parece que escucharon todo el dominicano que salga diciendo que era trinitario en el 1988 89 mentira es un mentiroso porque nosotros tuvimos las rocas en los tiempos más difíciles que era que tenía las rocas y yo no conocí ningún trinitario los trinitarios permiso los trinitarios los formó usted no permiso 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 cuando usted llegó a cantar usted le dio formación a los trinitarios en cincín ok le dio formación a los trinitarios cuando yo llegué a Arica me cayeron como 10 boricuas atrás yo con un cuchillo y me corretean y los mexicanos me dejan solos y me arrinconé una esquina y la gente apuñala a tos lo que pasa es esto que mire nadie en realidad nadie está hablando mentiras si fulano dijo yo formé a los trinitarios en tal porque cada uno hizo su trabajo en cada prisión los nietas son nietas porque tú cuando tú comenzaste porque tú después cambiaste hiciste un trasplazo no 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 que yo puse los dominicanos en punto en punto y si alguna guerra quiere que hablemos de esa hablemos de todo lo que tú bueno el hombre porque te voy a decir algo los nietas debían de sentirse orgullosos de ti de que tú defendiste a los nietas en la prisión cuando no asistían trinitarios óigase bien no existían trinitarios ni nada de eso y a los nietas lo llevaban a Buchito Diago y a Patata ya te sabes y tú como boñita en Puerto Rico porque tú siempre la gente pensaba que tú eras boricua también tú los representaste a ellos en la roca pero yo sé lo dices tú porque ya yo tuve algo que yo escuché que se armó una guerra y entonces todo el mundo se iba a meter a los paisanos y tú hiciste la transacción es que déjame decirte ¿cómo te pasó eso? es que en la prisión yo estaba que duré 10 años en una prisión y 7 en otro y por ahí para abajo nadie me le va a meter a terror a los dominicanos cuando yo vi que perdón mi gente que me están oyendo cuando yo vi que se me querían mirar contra los dominicanos y digo ustedes son de una basura digo vamos a ponerle a puñalarte yo peleé con todos ustedes ustedes son malos porque yo y me fui como con 15 de ellos y corriendo y vino uno ahí por ahí toma carito y me dio un cuchillo como así y digo vengan vengan todos que con todos los peleares yo soy malcorizano yo 56 yo sé son todos unos palomos yo sé venga cabrón y por eso fuiste también de los trinitarios más duro que hubo pero que ellos no hay mentira que alguien dijo no yo formé de los trinitarios cada cual hizo lo que por eso yo no me considero que yo formé nada yo me metí yo ingresé de la primera generación está bien pero es lo mismo que el caballo el caballo siempre decía yo quiero que tú y tu hermano estén junto conmigo en una prisión digo porque calito 357 y tú digo yo para qué para ver cuál de los dos es más bacano con una navaja yo decía no el duro es con la navaja el caballo decía calito yo he visto a ti yo te he visto y a él yo lo he visto porque tú sabes que tú tuviste junto con el caballo para ver si y yo no sé cuál de los dos es más mejor pero yo lo quiero tener a los dos que Dios antes de yo irme o que me maten verlos a ver para que ustedes me demuestren cuál de los dos y yo siempre decía no calito es más mejor que yo el fuerte de usted con su navaja que andaba con los mamás en la boca y así es pero incluso yo nunca le dije a nadie que yo fui que te enseñé nunca lo dije yo aprendí yo aprendí yo aprendí de usted y escupiendo sangre como sí viejo a mí me van a trompar y yo con los mamás en la boca con el chasis y se la apaga en el percuerzo pero nosotros los dominicanos vamos a poner en general sufrimos de que no yo soy mira ahora que yo salí con esa entrevista todo el mundo ha salido no yo soy yo fui yo rompí y hay tipos que yo lo estoy viendo yo no veo entrevistas de presos se lo estoy diciendo nomás y se lo digo a todos yo no veo a mí me mandan los seguidores míos tú has oído esta entrevista de fulano ahora sí es una entrevista que le van a hacer a Muralla a Cacarrabia es lo mismo pero si yo veo una entrevista con Cacarrabia veo una entrevista con Conan una entrevista con Emiliano una entrevista con vamos a poner con manguera con gente así que yo sé ya yo me pongo a ver la perro diga que es fulanito que es prensejo yo no gato mi tiempo en eso porque yo sé que ellos van a decir algo que es lo que van a decir tú me entiendes porque yo yo no me siento orgulloso de lo que yo hice yo no me siento orgulloso de nada de lo que yo de lo que yo haga hecho tú sabes que yo me siento orgulloso de lo que yo estoy haciendo ahora primera vez en mi vida que yo me siento orgulloso de algo que yo estoy haciendo porque Dios me está encaminando a hacer algo para que la juventud mía tú me entiendes tengan una opción y tengan algo de saber qué es lo que en realidad pasa porque nadie se lo quiere decir tú no quieres agarrar 20 chamaquitos y ponerlo a vender droga tú no le vas a decir que si lo agarran preso le van a dar tanto y que cuando tenga en la prisión le va a pasar esto y esto pero nada vamos a dejarlo ahí hasta el próximo después otra entrevista que tengamos picante heavy vuelvo y te digo da gracias mi hermanito por dame la oportunidad de verte de nuevo saber que tú estás vivo yo no lo creía estoy vivo yo no lo creía hasta que tú sabes yo decía pero será otro pero gracias a Dios perdón gracias a usted pues ya me entrevista porque yo pensaba que yo nunca te iba a ver nunca y cuando me dijeron a mí que Carlitos me vas a andar en qué lado está en Puerto Plático mejor para allá a buscarte a preguntar por este mundo sí pero me siento contento de poderte ver tú me entiendes aquí tienes un amigo un hermano no no es un amigo es un amigo así de derecho y hermano yo soy la gente que no traiciono tú sabes mi posición que podemos poder ir con con una guerra entera aquí en Macorí porque estamos con nosotros vamos a defender esa patria hay que hacerlo pero esto eso lo defiendo yo esa patria donde quiera que yo esté y el que se burle de mí como el presidente de ustedes de todos ustedes que cambió de 26 para hoy es un sinvergüenza de la vida eh disculpen no hemos pedido dos veces pero es que 30 años sin ver el brother gracias por el apoyo que me han dado al canal espero que sigan apoyando espero que les sigan gustando los segmentos que estoy haciendo cualquiera cualquier cosa que ustedes quieran que se haga ustedes no me tienen que escribir o tío Carlos esto con fulano yo estoy activo a todo lo que sea que lleve un ejemplo a mi sociedad a mi muchacho sí señor se me cuidan todos que el señor todopoderoso me lo cuide y me lo proteja Dios parte libertad y bendición para todos que Dios me le dé bendición a todos Dios parte y libertad seré tiguitado hasta la muerte y aquí y aquí bapá ina tú Gracias.